Música Durante la Semana Santa las procesiones de numerosos lugares muestran duros actos de penitencia, desde andar descalzo o hacer toda la procesión de rodillas e incluso arrastrar la cruz. En la Semana Santa sale toda la gente, todo el barrio, entonces esas son procesiones larguísimas, de muchas cuadras, que sale toda la gente porque digamos es como la devoción especial en las procesiones. También resultan las escenas donde los hombres llevan el rostro cubierto con una capucha llamada capirote, que se ciñe por el exterior de la cintura con un lazo tejido con lacrín de caballo llamado cabestro. Van descalzos cargando las imágenes. Es una forma también las procesiones de irlas trayendo a esos que están un poquito alejados, también con la predicación y precisamente con los sacramentos. En Colombia la Semana Santa se vive con reflexión, silencio y serenidad, pero existen países donde se ven hasta flagelaciones y crucifixiones. En Filipinas, por ejemplo, el único país asiático de tradición católica, se desata una polémica en todo el mundo por algunas actividades de Semana Santa llevadas a cabo en San Pedro Cutud. El flagelo es otra forma de penitencia. La identidad de estos participantes siempre permanece en secreto. Participan en la Semana Santa para cumplir una promesa, expiar sus culpas, pedir por la salud y bienestar de algún familiar o de ellos mismos.